Estamos cubriendo en directo como ha quedado la zona afectada a kilómetros de llegar a Santo Tomé, Corrientes, venimos a cubrir la nota desde Necochea. Porque queríamos presenciar como había quedado las zonas afectadas y acá venimos con un camión de donaciones para ayudar a la gente que más lo necesita en Santo Tomé, Corrientes, los cables, los alambrados, las pobres vacas, pobre ganado. Bueno, acá llegamos con el Picha, camioneros de Necochea y Quien Unidos, a la iglesia Capilla Medalla Milagrosa de Santo Tomé, Corrientes. Recién hemos terminado de descargar todas las cosas, así que muchas gracias a todos los que donaron, para los camioneros, para mí lo que me ayudaron también, de Juan en la iglesia, todos los colaboradores, acá el camión vacío, todas las cosas claritas, todos los colaboradores que descargaron acá. Un aplauso para todos, muchachos, vamos, que descargamos. Todas las cosas, bueno, y seguimos juntando colaboraciones, acá está todo el agua, toda la ropa, mercadería, bueno, en cantidad, salido y todo para la cámara, camioneros de Necochea y Quien, y para todos los que quedaron en Necochea y Quien también. Muy contento, muy contento, muy agradecido con toda la gente, con toda la gente, no solamente con Necochea y Quien, con toda la zona también, porque hizo esto posible, si no hubiese sido por ello, esto no se hace posible. Vamos que podemos por otra. Vamos, vamos, vamos que la semana que viene venimos de vuelta. Todas las cosas, cantidad de cosas. Por poquito que sea, se llenó el camión y llegó a su destino, bueno, acá hay mucho más. Todo ropa, muchachos. De Necochea, gracias a Enrique acá, el contacto de Santo Tomé, corriente. Y bueno, seguimos descargando. Falta, falta todavía. Llegamos. En la capilla, que estamos descargando todo. Y muchas gracias a toda la gente que apoyó conmigo, que donó sus cosas. Muchísimas gracias a todos los necochenses y quequenenses. Y a camioneros unidos en Necochea y quequen. Por confiar en los camioneros, en mí, en todo que hacemos todo a pulmón. Porque nosotros de esto no ganamos nada. Todo lo hacemos con... Con el corazón. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Están tranquilos que seguimos juntando para la semana que viene, que venga otro camión. Necesitan ropa, frazadas, colchones, camas. Agua no tanto. Útiles escolares. Necesitan cosas que no usen. Vamos del otro lado. Gracias.